Hola gente de Youtube aquí con un video de noticias de Roblox, como sabrán este será el primer video del canal así que si son buenos Robloxianos y les gusta este video no se olviden de darle un like y una suscribirá así me apoyarían mucho y me motivarían a seguir subiendo más de estos videos y informarles todo sobre Roblox. Bueno vamos con el video que será corto ya que es para enseñarles como conseguir el cabello Nars Blush Pink este cabello que estará disponible solo por 24 horas. Este cabello Nars Blush Pink I do it banks lo puedes obtener solo presionando en el como del regalo dentro del juego de Nars que lo dejaré en la descripción del video. Y recuerden que todavía falta unos ítems más que serán gratis y que saldrán en otros días. Bueno gente eso es todo adiós.